¿Ha tenido más información de los padres de su novia una vez secuestrados, después de la primera fotografía? Desgraciadamente no. Lo que recibimos el primer día, tan pronto comenzó el ataque, tres horas después, a las 10 de la mañana, recibimos la fotografía de su padre. Unos días después recibimos una fotografía de su madre, que la estaban llevando, y unos días después recibimos el video de la misma fotografía de cuando la subían al auto. ¿Dónde se lo enviaban eso? Lo recibimos por grupos de Facebook, por Telegram. Los terroristas entraron al kibbutz y todo lo que hacían lo filmaban. Desde pisar la cabeza de un bebé, desde abrir un perro y un gato para colgarlo frente a los niños, desde matar familias enteras, todo lo grabaron y lo subieron a redes sociales. Después de eso las cosas fueron llegando a Telegram, a YouTube, a Facebook, y la gente tomaba todo y lo posteaba. Todos ayudaban entre sí a buscar a sus familiares.